El municipio de Rauch, reconociendo las vulnerabilidades de nuestro ambiente a nivel mundial y como integrante de la red argentina de municipios frente al cambio climático, desarrolla una serie de iniciativas impulsando políticas públicas en el orden local. Para tal fin, destacamos a la unidad de reciclado de residuos que funciona desde hace más de 20 años y logra llevar adelante un trabajo enriquecedor y fundamental en el cuidado del medio ambiente. En los últimos años se han cambiado la totalidad de las luminarias públicas de la ciudad por el sistema LED, brindando un mejor servicio, mayor seguridad y el correspondiente ahorro de energía, aportando además a la mejor calidad de vida de los vecinos. Se ha procedido al cambio de climatización del natatario municipal con aporte de energía a través de colectores solares, eligiendo un camino que nos conduce a cuidar el desarrollo de futuras generaciones de rauchenses. Nuestro compromiso con la forestación queda demostrado con distintos planes de forestación llevados adelante con instituciones y vecinos en toda la ciudad y la zona rural. En forma simultánea se acompaña y asesora a los frentistas para el reemplazo de árboles que por diversos motivos deben ser retirados de los frentes de sus casas y edificios. Trabajamos en la construcción de bicisendas, lugares de espacios privilegiados reservados para bicicletas en nuestras calles, mejorando nuestra salud y la seguridad vial de diversas formas. Queremos que la bicicleta sea un transporte público seguro y beneficioso para nuestros vecinos.